Tu negocio tiene la máxima seguridad, procesos en la nube y hasta control de activos y datos en tiempo real. Lo que seguro no calculaste es que tu chofer siga la tradición de frenar a ayudar a quien lo necesite. Hola Juan, ¿pasó algo? Hola, no pasa nada, voy a dar una mano a un compañero. Para pensar la tecnología, primero hay que pensar en las personas. Brindamos soluciones tecnológicas para potenciar y optimizar la productividad de tu negocio. Tecnología que se vive. Telecom.